Hola cinefilos, gracias por darle click al botón de play o al enlace. Vamos a hablar de escapes, cárceles y narcotraficantes. Vamos a hablar de El Chapo Guzmán. ¿A qué se dedica? Soy agricultor. ¿Para qué quiere lastar más? No señor, yo nunca he usado armas. El 24 de abril, Netflix en conjunto con la televisora americana Univision deciden lanzar la serie de streaming basada en la vida de uno de los narcotraficantes más importantes del mundo y del país. Me refiero a Joaquín Loera, El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes que han sido también con una fama de los más sanguinarios y que ahora con esta ola de producciones de narcotraficantes como La Reina del Sur basada en la novela literaria de Arturo Pérez Reverte y también en la de El Señor de los Cielos producida por la televisora también Telemundo y que está basada en la vida de este narcotraficante de Amado Carrillo, El Señor de los Cielos. Bueno, pues ahora sale esta serie de televisión de streaming de El Chapo protagonizada por Marco de la O y creo que es bastante buena. Yo no suelo reseñar o no me suelen gustar las cosas o películas, series de televisión que están basadas en las vidas de algunos narcotraficantes. No me parece un tema relevante, sin embargo, esta serie de televisión desde el primer capítulo te mantiene atento a los hechos históricos que va combinando ficción con noticias y que toma como base las noticias de televisión que en ese tiempo estaba Jacobo Salvudovsky con 24 horas y pues combina algunas escenas reales de asesinatos, de noticias, recortes de periódicos y con base a eso va ficcionando y va combinando la ficción con la realidad y también la historia del país que en ese tiempo tiene, bueno, toma un cierto periodo de tiempo del 89 al 95 que es en el periodo de tiempo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y pues combina estas noticias, estos hechos con la ficción. Ahora, ¿de qué habla la serie? Bueno, pues habla de la relación que tiene El Chapo Guzmán con algunos otros cárteles liderados por Amado Carrillo, el Señor de los Cielos Pablo Escobar en Colombia y también los hermanos Avendaño en el norte del país y bueno, pues relata todas estas relaciones comerciales y todo el ascenso que tiene El Chapo Guzmán desde que entra a uno de los cárteles más importantes del norte del país hasta que él se vuelve el propio patrón de la zona de la zona de Guadalajara y de Jalisco y pues también relata lo que fue algunos hechos como el asesinato del arzobispo de Guadalajara, Posadas Ocampo pues este fuego cruzado que habían dicho que había sido víctima de un fuego cruzado entre la policía y el ejército contra El Chapo Guzmán y que salió muerto el cardenal y pues todo este tipo de hechos que están basados en noticias resultan muy efectivos la serie de televisión contrata a este actor Marco de la O para poder interpretar al Chapo que la verdad, si se parece mucho el parecido es impresionante y aparte hay una caracterización muy bien lograda por parte de la producción de Netflix y de Univision y pues combina estos hechos y con la actuación de Marco de la O que es muy 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 buena está también Rodrigo Abet un actor mexicano también protagonizando la historia de Amado Carrillo y tiene estas tres corrientes la historia de los avendaño Amado Carrillo, el Señor de los Cielos y la del Chapo y como un eje secundario está Pablo Escobar también como causante de la independencia del Chapo Guzmán para poder llegar a ser patrón de toda el área de Jalisco y de Guadalajara si ustedes recuerdan hace unos años el Chapo Guzmán hubo una guerra por el territorio de Guadalajara de Jalisco, de Zapopan y todos estos hechos están relatados dentro de la serie de Netflix creo que, tengo entendido va a haber también una segunda temporada sin embargo pareciera que esta primera temporada es como un origen de este personaje del Chapo Guzmán relata todo el tiempo que estuvo dentro de Almoloya y que, y sus varios intentos de escape también la traición de su compañero Amado Carrillo pero también su fuerte alianza con el Huaropalma que, en conjunto con este narcotraficante logran consolidar uno de los más importantes territorios de narcotráfico en el norte del país lo que es Aguascalientes y Guadalajara y también Jalisco y se consolidan como uno de los cuarteles más fuertes y más violentos sin embargo la historia también relata mucho de las traiciones que hay entre todos estos cárteles y la pelea por los territorios y también la porquería que hay dentro de la política mexicana para respaldar estas decisiones de los cárteles con tal de que no hubiera violencia todo esto respaldado por el presidente en turno Carlos Salinas de Gortari y todo el proceso que hay de pasar droga desde la parte desde el país de Colombia pasando por el gobierno de Guatemala hasta llegar a la frontera de México con Estados Unidos y bueno pues todo esto tiene una serie de pasos y de autorizaciones que pasan por el gobierno mexicano y por todas las decisiones de la política mexicana la verdad que el intento de Netflix con Univision de relatar estas historias y de sacar a flote muchas cosas que hay turbias dentro del gobierno mexicano en contubernio con el narcotráfico lo logra muy bien pongamos que no todo es real y que pueda ser la mayoría ficción sin embargo es un intento muy bien logrado de capturar una de las vidas más importantes de los narcotraficantes internacionales y más buscados y lo hace muy bien no se queda como en un melodrama como El Señor de los Cielos de Telemundo o como en una telenovela política como ingobernable sino que hace muy bien su trabajo de relatar hechos históricos ficcionados con muy buenas actuaciones y también una muy buena producción de época porque toma un periodo de tiempo en los años 80 y parte de los 90 y lo hace muy muy bien la verdad es que si la han visto y bueno ya la vieron déjenme algún comentario si no la han visto se les recomiendo mucho la verdad es que desde el primer capítulo te mantiene al borde del asiento y te va a hacer un poco buscar esos hechos históricos en internet y echarle una ojeada a los libros de historia de México Cinefilos por mi parte es todo esto es Oculus todo el cine denle like a la página nos vemos a la próxima he estado rezando por ti todos los días no se preocupe jefa yo soy eterno